El supramundo, el supramundo nos rodea a los seres humanos por medio de un árbol eje. Ya hemos visto que el árbol tiene la representación de la unión del supramundo con el inframundo. ¿Quieres darles un centro, por favor? Entonces tenemos estos conceptos. A partir de un centro que se abre, que se despliega, pero nunca hay que perder en cuenta los extremos. Esto es importantísimo. No nos queremos exclusivamente con la cruz. Hay estos elementos que generan a su vez la cruz. Hay una parte en el Tao Te Ching, en donde se conectaba. ¿Qué es lo que hace posible que una taza sea taza? El espacio vacío. El vacío es una parte súper importante también de la realidad, de la concepción del ser. Entonces, en este caso no hay que desechar el espacio vacío, porque también el espacio vacío conforma una interpretación geométrica. ¿Quiere darles un centro, por favor? Y sobre ese esquema del 3, 3, 3, que es 9 cuadrados, que a su vez significa una unidad, ¿te quieres dar? Pues tenemos que, esto lo habíamos comentado un poco a la plaza pasada, si es un punto sin dimensión, o me extrae dije que es una dimensión, y hay dos dimensiones, nada, hay tres dimensiones, ¿te quieres dar presente? Y eso es una tetradimensionalidad. Esto he visto desde todas partes. Yo aquí lo intuyo, aquí lo veo, pero únicamente hay una dimensión, aquí veo dos, aquí veo tres, y aquí veo muchas dimensiones en el mundo. Entonces, esto es una manera de explicarlo, que ellos nos están enseñando una realidad que nos excede a lo material, a lo que podemos ver y tocar, sentir. Por eso no tratemos de explicar esto como, ah, bueno, pues eso representa un dimensión, ¿no? Es un representante que va más allá de lo inmediato y perceptible. ¿Quieres entrar, Vicente, por favor? Yo hice este ejercicio, porque de repente dije, bueno, si hay cubos en todas partes, cuadrados en todas partes, en cada cara hay un cubo, ¿qué pasa cuando yo lo desdoblo? Y también me hice la pregunta, ¿qué pasa con el arriba y con el abajo? Yo abro una cruz, pero ¿qué pasa con el que está encima que con el que está en la tapa y con el que está en la base? Entonces, empecé a jugar con ellos y empecé a mobrarlos en el espacio con un programa tridimensional. Y esto, esta es una lista de los cuatro costados en arriba y en abajo, que tiene seguido en la lista. Y entonces, en otra lista aparece esto. Esto es un entretejido de los diferentes componentes del cosmos, arriba, el abajo, el centro. ¿Qué quieren dar, Vicente, por favor? Digan ustedes estos diseños. Estos diseños, como ustedes saben, aparecen en el área maya y en los de la canamaité que le denominan que es la base geométrica de los mayas en un dios bollos. ¿Qué quieren dar, Vicente, por favor? Por favor, la cruz aparece constantemente, estos son edificios mayas, diferentes ciudades. Pero, pues, vamos, estos a los ponemos porque les mostramos que hay comprobación. No es simplemente algo que estamos incluyendo o idealizando. Pero que realmente tenemos los elementos, también te aparecen, pero que sé que desde una perspectiva un poco más allá de la maya. tenemos esta división también del círculo que también corresponde al cuadrado. Había dicho que hay una relación círculo-cuadrado. Es una relación a partir del ángulo de 90 grados que es la relación espacial. En nuestro caso pusimos sabemos que cada rumbo corresponden cinco signos del calendario. Pueden escribir estas cuatro representaciones para hablar de lo mismo. y el mismo contenido. Lo representamos a partir de las espinas, a partir del centro y lo que corresponde a la división entre los metros. Esto no es directo único. Esto independiza. Y esto es una periferia. Pero finalmente son maneras sintéticas de expresar un contenido muchísimo, muy profundo. ¿Qué quieren dar presente, por favor? Vean nuevamente a Komodo sobre la base de la cruz y números importantes en la cosmovisión. Estos representan en tres y estos dan en viento cuando quitamos el centro y obviamente su inclinación implica las celosías que recuerdan edificios mayas. ¿Qué es la Vicente, por favor? Vean ustedes, estos adornos, si así los queremos denominar, son característicos de los textiles mayas. Lo podemos ver en este la maya de Yoshinamu, en donde el índice de gafas es así. Bueno, nada más. ¿Qué es lo que 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 hemos estado hablando. La cruz y los costados. Les puse aquí una cita impresionante de un estudioso de los textiles mayas que de repente dice la mujer maya cuando se pone su huipil que el huipil no es más que una banda pero una mujer en el centro es una mujer en el centro. Se lo desdobre. Pero dice si ustedes han fijado en cómo decoran su huipil tiene un rectángulo aquí uno atrás y caen a los costados. Caen en los costados lo que está formando una cruz y ella está en el centro de su huipil en el centro del mundo. Eso es lo que dice la cita. Eso es el punto de vista textil y la decoración que hacen de mujeres mayas para que pueda la conserven la tradición de manejarse en el centro del mundo. Si no toman una cruz nosotros regularmente vemos la mitad nada más de esta parte. ella permanece entre el ciego y el inframundo. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Le tiene el de la licencia por favor? Bueno, esta es una manera también matemática de expresarlo y nos ha hablado de que se comunica el chiquipil que es elevarlo a la 1, a la 2, a la 3 y a la tercera potencia. ¿Qué es verdad? Les comentaba que cuando vemos los espacios vacíos fuera de la cruz porque aquí está la cruz implícita vemos los cubos que se encuentran en las esquinas de un cubo. Si pensamos que son 3, 3, 3, 3, vemos. ¿Ustedes cuentan los elementos son nuevos? Unos elementos implícitos en un cubo que es... ¿Cuál es la base de lo que no existe? Es decir, ¿no es un mundo o supramundo? Bueno, pues el 9. El 9 es un elemento básico, ¿no? Para hablar de los diferentes estratos un nivel que quería darse. Este ya se los comenté y pues esta es la visión que te menciona es el diálogo en un giro donde se ven los dos triángulos que corresponden al espacio-tiempo. ¿Usted quiere darse un poco fogón? En esta es esto es lo que hemos estado comentando. El cubo se representa los dos triángulos. Esta es una imagen de Juan de Franck en su libro. Otra representación de esto mismo es cuando vemos cómo preparan el fogón todavía en los puestos sencillos. No se ponen cuatro piedras, se ponen tres piedras y se ponen haces de leña entrando y no se forman nuevamente dos triángulos. Este es el centro de la choza. El boeteo está en el centro. Una vez se parece al distinto que hay y los países y que ponen todo el tiempo. Es el año. Es el año. Sí, el chico es el año. Lo que les comentaba también es que si es un cubo por eso el boeteo tiene su cubo. Fíjense en la parte que tiene el boeteo que está cerrado sobre sí mismo y es un cuadrado por todas partes donde viene el boeteo. Ya lo comentábamos nuevamente la cruz con su desdoblamento y las esquinas que son la base geométrica de estas representaciones mayas y un universo pero aquí están representados con huesos. Es una función interesante. Así ya no nada más es la de expresión sino el concepto del humano. Ya vamos entonces a ver algunos otros elementos de esta misma lámina. Si me permites Mauricio. De hecho ahí el hueso vale como cero. Sí, ¿no? Tú lo sabes bien. Sí, por supuesto. ¿Y nos puedes decir algo sobre eso? Sobre el cero. Bueno, pues el cero es el matemático, ¿no? Sí, el cero matemático. El cero es la unidad y a partir de la unidad el desdoblamiento de la unidad ya lo hemos comentado un poco de esto, ¿no? Se puede decir que el desdoblamiento del cero es la nada que genere el uno y a partir del uno ya sé hay una evaluación matemática geométrica, ¿no? ¿Algunas necesidades de comentar? Estos monumentos se pueden interpretar como cementerios monumentos a muertos y por lo tanto al nueve es la relación cero nueve cero nueve miren ustedes aquí hagámoslo que no sé que se acuerda movimiento poniente de morición hay una cosa muy interesante que en el eje norte sur las divinidades tienen el pie desnudo en el eje norte digo oriente poniente tienen este calzado entonces ya nos dan aquí un contacto directo con la piedad y la separación del contacto con la piedra es decir el que siente la piedra que está todo el tiempo en contacto con la piedra y el que se separa ¿le quieres dar el centro por favor? nuevamente la división tres rojos tres blancos tres internados tres, tres, tres ¿se acuerdan cómo estaba debido el cubo? tres, tres, tres respecto al calzado esto también indica que el eje este o este va por encima el norte es un vapor debajo porque sigue el curso del sol toda la energía de hecho para allá vamos porque si ustedes se fijan los que tienen calzado están encima de un soporte o de una base que puede ser un tablero aquí hay un tablero y aquí hay otro tablero aquí no hay nada aquí está la tierra la sepacli abrindo las houses y de esta no hay un acero pero no hay nada en la base entonces así es justamente donde están las estantes bases es decir estos están sobre sobre la este lo que tiene es el cuerpo ¿no? sí por el río cuéntame cuéntame ¿me quedan diciendo por favor? sí aquí hay cuatro maneras de organizar los símbolos que ya vimos por día y por presente cuando los organizamos por día tienen el mismo orden bueno no el mismo orden llegan al mismo lugar según el rumbo aunque los pongamos entre escenas ¿no? ven ustedes estos son estos mismos y van en un riguroso orden lógico es lo que decía para acá hace rato ¿no? esto lo ven ustedes un poquito y se descompone todo el sistema el sistema es perfecto ¿no? y entonces ¿por qué les tomo esto de vías y tres escenas? porque vamos a ver en esta misma lámina algunas secuencias siguiendo días y siguiendo tres escenas ¿qué quieres ver? por favor bueno aquí tenemos ya únicamente linealmente la lámina aquí tenemos la periferia esto es importante ven ustedes que esta cenefa que va alrededor es la misma cenefa que está rodeando la pequeña pirámide que se encuentra en el oriente que se encuentra dibujando la pirámide en un solo trazo en una sola línea sin embargo se les ocurre hacer un trazo doble de la misma manera que está afuera es decir nos está diciendo mira este es el modelo de lo que estás haciendo lo que estás viendo aquí es un reflejo ¿no? ¿me querés dar un siente por favor? y vengan a ustedes Sipra, Kling, Oselo, Maza, Solchich, Akati en el canal de Fobali se encuentran siguiendo escaleras de 5 pedales los siguientes de Kistri hasta llegar a Tekpan de Kistri hasta llegar a Tekpan el siguiente empieza en Osomat hasta llegar a Cali Osomat hasta llegar a Cali y finalmente el último es el Tocacorti y termina en Torshi empiezan los Tocacortis y termina en Torshi que nos está diciendo hay 5 escalones por cada costa y la pequeña pirámide en el centro tiene 5 escalones es una interacción